Es ya 2019 y Janet García sigue demostrando que no es necesario que sea fin de año para cuidar su cuerpo y ejercitarse, pues a lo largo de los meses presume en su cuenta de Instagram sus intensas rutinas de ejercicio, entre las que destacan aquellas para glúteos, pues los muestra en todo su esplendor. En esta ocasión, Janet se levantó muy inspirada para animar a sus seguidores a hacer ejercicio, pues compartió un vídeo en el que mostró cómo trabaja sus piernas y trasero en el gimnasio con unas enormes pesas. Inmediatamente, los seguidores de la sensual chica del clima advirtieron un detalle que podría poner en riesgo su cuerpo, pues estaba realizando el ejercicio por un error fatal. Resulta que, en lugar de subir suavemente las pesas, al llegar casi hasta arriba se impulsaba con fuerza por lo que se percibía un brusco movimiento y choque en sus rodillas. Si bien de esa manera apretaba un poco más los glúteos para trabajarlos, el gran peso que estaba cargando podría dañar seriamente sus articulaciones. Los inernautas expresaron su preocupación con comentarios como los siguientes, y no faltó quien se burlara de su extraña técnica. No hagas eso de impulsarte hasta arriba te vas a lastimar las rodillas, jajajaja todo mal ejecutado el ejercicio lágrimas de felicidad. Un instructor por favor, ando es que brinque, simplemente es mucho peso para ella y eso hace que haga mucho más esfuerzo para poder levantar. A pesar de la posible mala ejecución, Janet siempre se preocupa por inculcar en sus seguidores una vida sana, pues no solo deleitó sus pupitxñas con el video, sino que compartió la receta de Aquel ejercicio para lograr tener una retaguardia de ensueño como la suya, 90LBS barra marca de verificación melocotón al principio dudarán de ti, después te preguntarán cómo lo hiciste bíceps color de piel 1 a 2 4 series 8 a 12 repeticiones. Con información de la neta noticias anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.